Cariñito, esposa mía, estrellita de mi destino Siga iluminando mi camino pa' que nuestro amor tan lindo siga siendo más dichoso Déjame soñar siempre contigo, no me des nunca un motivo que empañe este cielo hermoso Esposa mía, la que siempre iba a esperar a la escuela La que una tarde un besito me diera, luego por pena te escondía de mí Esposa mía, la que una tarde uno pensaba hiciera Luego fingió sentirte muy enferma, pa' que de nuevo la hiciera feliz Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor Dios te bendiga por saber confiar en mí Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor Dios te bendiga por hacerme tan feliz Música Compañera, mujer de mi alma, fiel amiga, mi confidente Sigue dándole dicha mi suerte pa' que nuestro amor ardiente nos conduzca hasta el final Y un destino bello y floreciente de un amor siempre presente que no se puede olvidar Música Esposa mía, mucho cuidado de estarme celando Te juro que yo estaba trabajando Y tu embarazo está avanzado ya Música Esposa mía, deja tu negro que siga pregando Mientras viene al mundo lo que anhelamos El fruto de nuestra felicidad Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor Dios te bendiga por saber confiar en mí Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, mi amor Dios te bendiga por hacerme tan feliz Música Cariñito, esposa mía Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi amor Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi amor Gracias por ver el video.